Buen día, presidente. Erika Ramírez de la revista Contralínea. Presidente, con la salida de Alfonso Durazo de la Secretaría de Seguridad Pública se podrá hacer ya el reajuste al Centro Nacional de Inteligencia, que prácticamente heredó la plantilla del CISEN. Es una plantilla que venía del PRI, del antiguo PRI, que se dedicaba a vigilar a los mexicanos. Se está llevando a cabo una revisión, una reforma. Ya no son los mismos objetivos, puede ser que se mantengan los mismos servidores públicos porque no se les puede despedir en masa, son muchos. Creo que habían tres mil dedicados a lo que era el CISEN. Entonces, está cambiando ya la función, ya no se está escuchando a los opositores como era antes de que había interferencia o se escuchaba a los que hablaban por teléfono y eran contrarios al gobierno. Ya no hay ese espionaje político para nadie. Entonces, ya es otra función. La función es un centro que se encarga de la definición de estrategias y de inteligencia para enfrentar al crimen organizado, pero no a la oposición política. Entonces, sí hay un proceso de cambio, de reformas en lo que era antes el CISEN y va a continuar. Esto se va a seguir llevando a cabo.